Científicos de la NASA han encontrado una amplia diversidad de minerales en las muestras iniciales de rocas recogidas por el rover Curiosity en las capas más bajas del Monte Sarp en Marte. Esto sugiere que las condiciones cambiaron en los ambientes acuáticos del planeta a lo largo del tiempo. La misión robótica aterrizó cerca del Monte Sarp en el cráter Gale en agosto de 2012. Alcanzó la base de la montaña en 2014. Las capas de roca en la base del monte se acumularon como sedimento dentro de lagos hace 3.500 millones de años. La espectroscopia de infrarrojos orbital había demostrado que las capas más bajas de la montaña tienen variaciones en los minerales que sugieren cambios en el área. Los minerales encontrados en las cuatro muestras perforadas cerca de la base del Monte Sarp sugiere que varios ambientes diferentes estaban presentes en el antiguo cráter Gale. Hay evidencia de que las aguas tienen diferentes pH y condiciones de oxidación variable. El análisis de estas capas de roca puede proporcionar información sobre la habitabilidad pasada de Marte. De esta manera los científicos seguirán buscando las respuestas a muchas preguntas a medida que el rover suba al monte. De esta manera los científicos seguirán buscando las capas de roca en la base del monte. De esta manera los científicos seguirán buscando las capas de roca en la base del monte. De esta manera los científicos seguirán buscando las capas de roca en la base del monte.